Música Y ahora se ve como se va a encontrar con mucha más el corazón ¡Muchas! Petitos y a Dios te muestra conmigo Y no bailando con la música A las mujeres que están sentadas Las invitamos a que se levanten de la sienta Y que vayan a la pista de baile Porque esa canción que sigue Esa canción está muy buena Para zapatear y para guapatear Y para bailar y para todo ¡Mi compa! ¡Aviéndome la picaré! ¡Pero que suene tu señor! ¡Que se lleva! 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 pero no necesito la pijara, la pijara, la pijara, la pijara, la pijara, la pijara Eres muy bonita Chuquita, no voy a negaris un marido, pero cuando vas a tu delinor, se toma ozwag. Buena Chuquita esta taniela, si te parece mi vida, me lo 450 ch сильно, te parece mi vida. ¡Suscríbete al canal!